¿Y Barrios? Bueno, y Barrios, yo, Barrios para mí es un punto aparte, todos saben lo que yo pienso de Barrios, lo que siempre manifesté. En su momento cuando me preguntaron, no duden en decir que era el jugador para Boca, que tenía las cualidades para ponerse la camiseta a las 5 de Boca y rendir, al principio le costó la adaptación, pero miren que Barrios es un jugador tan interesante que al principio a veces jugaba hasta por un costado. Cuando Barrios empezó a jugar, no jugaba de 5. Y aún así le dio y le dio. Después cuando ya jugó de 5, es el único jugador en Boca que no tiene reemplazo. Yo tengo un tema con Barrios. Ya te lo, espere Martín, yo termino así. Es una crítica, a ver cómo la ves vos. No, porque yo también lo critico. Yo creo que si Barrios tiene un crítico, soy yo. No, pero este lo critica mucho. No, yo no critico mucho. Yo, mira, haciendo una comparación con lo que hacías vos, vos recuperabas. Somos distintos. Está bien, pero vos recuperabas y sabías lo que te... ¿Qué hacías cuando recuperabas vos rápido? Vos no salías eludiendo. No. ¿Vos a qué hacías? No, no te dabas, ya sé. No. No, no, bien. No, pero es así, es verdad. No, 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 sí, ya sé, porque él lo había hablado muchas veces. ¿A quién se la dabas? A Román. Por eso, por eso, bueno. Yo tenía... Tenías monstruos. Tenías variantes. No me vas a jugar, ¿no? O sea, al mejor de todos lo tenía yo al lado mío. Sí, está claro eso. Ahora, yo creo que él a veces, él ha generado que la gente lo ame por encima de cualquiera hoy. Es el tipo más ovacionado quizás en la cancha de Boca. Yo creo que él y Benedetto me parece que... Claro, eso se lo ganó él, sin duda. Lo que pasa es que él tiene esto de recuperar. Cuando recupera, se viene a la cancha abajo y él a veces como que abusa de eso y quiere entrar en la confianza y es lo que hacías vos. No sé si lo podrás lograr. Mira, entonces, para complementar más o menos, somos completamente diferentes. Por más que jugáramos en una misma posición, Barrios tiene unas condiciones que no son tan normales dentro del mundo del fútbol, porque Barrios es cinco pero no le sacan tarjetas. ¿Verdad? Difícilmente a Barrios lo tarjetean, porque Barrios no pega patadas. Barrios gana mucha pelota por posicionamiento, porque se ubica muy bien y porque... Como que lee muy bien al rival y en esa lectura es muy rápido y recupera muy fácil. Y es una virtud, porque yo era mucho más tarjeteado, por obvias razones. Yo me tiraba mucho más al piso, Barrios... Poco. Creo que poco o nada se tira, no lo necesita. Seguramente yo lo hacía porque yo lo tenía que hacer, lo necesitaba. Después, yo creo que, y se lo he dicho a él en varias ocasiones y me parece que es lo que él tiene que trabajar es, porque a todas esas cualidades que tiene, él tiene que trabajar más con la pelota. ¿En qué sentido? El 5 no está para gambetear a nadie. La verdad que el 5 está para recibir, jueguen ustedes, me saco el problema de encima y quedo tranquilo. Así jugaba yo. Barrios tiene que aprender y empezar a intentar meter uno que otro balón filtrado. Porque cuando uno logra meter un balón filtrado, que el especialista en eso es Fernando Gago, es especialista. Si uno logra meter por partido uno o dos balones de esos, terminan con opciones claras de gol. Eso. Y después Barrios tiene que aprender a jugar largo, porque el volante 5, cuando es capaz de meter un cambio de frente. Saca diferencia. Sí, porque ganas tiempo. La posición gana tiempo, claro. Espacio. Y yo creo que es ahí donde Barrios tiene que trabajar, trabajar. Y todos los días debe agarrar 20 pelotas de una lateral a la otra. Y dale, y dale. Que uno aprende. Eso sí aprende. Que por ahí quizás era lo más fuerte mío. Claro, yo había jugado más de enganche. Yo tenía otros. Entonces, sí, Martín. Mentiroso, pero era enganche. Entonces, ahí, yo creo que ahí es donde Barrios tiene que trabajar más. Y lo que hace Barrios, yo me imagino, desde afuera, porque Boca no es un equipo que esté armado o formado para desgastar al rival con la pelota. A Boca le gusta recuperar y tratar de... A vertical. Es lo que le gusta a Guillermo. Para eso hay que tener mucha precisión. Y el entrenar todos los días te va a terminar de dar esa precisión en velocidad, que no es fácil. Entonces, como cuando Barrios recupera, pocas veces tiene con quién descargar. También ve que o siente la necesidad de hacer su jugada. Y por eso a veces se equivoca. Yo creo que, más que querer, yo creo que es la forma como está que lo lleva a que él intente hacer eso. Pero indudablemente que lo tiene que mejorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!